¡Ay, comadre! ¡Como siempre no llegan! ¡Ya sé! ¡Ya me están desesperando estas cosas! ¡No, no, no! ¡Son las tres! Siempre impuntuales, ¿no? ¡Ya me desesperé! ¡Dale! ¡Ya nos pasamos media hora! ¡Te estoy diciendo que apúrale! ¡No, ya! ¡Mira! ¡Fírales aquí vienen! ¡Oh, Dios mío! ¡Me dan ganas de ni abrirles! ¡Ay, Dios mío! ¡Eh! ¿Cómo van a hacerle? ¡Estamos hablando de ustedes! ¡Gracias, genial! ¡Hasta con el gran soñera! ¡Ay! ¡Te lo voy a sentar algo antes! ¡Te lo voy a sentar algo antes! ¡El show más vivido de la radio! ¡Woo!